Gracias, muy buenas tardes. La paralización de las actividades a nivel privado por parte del Colegio Médico Dominicano en la zona norte del país involucra a más de 3.000 galenos en toda la región. Los gremialistas, como parte de su demanda, exigen revisión tarifaria, código para los médicos, así como aumento de honorarios. Además, los galenos piden la intervención de las autoridades para solucionar este impasse con las aseguradoras. Para el próximo miércoles 28, tres grandes provincias del norte se van a paralizar por 24 horas. La Vega, San Francisco de Macorí y Puerto Plata. Y si no hay respuesta, nuestras próximas acciones posiblemente que estemos valorando es dejar de darle los servicios a nivel nacional. Las emergencias, las unidades de cuidado intensivo siempre hemos estado prestos a dar los servicios y lo vamos a dar. Pero en todo lo que tiene que ver con procedimientos electivos, cirugías y consultas electivas, el Colegio Médico Dominicano no va a prestarle los servicios con seguros. Con relación a este paro médico, también pacientes que asistieron hoy a los centros asistenciales de Santiago se mostraron totalmente de acuerdo. Sí, es que se mejore un poco porque últimamente la cobertura es muy poca, muy poca. Entonces usted apoya ese paro. Se apoya el paro. Necesitamos una mayor cobertura, principalmente en medicina no hay nada, ya con dos receticas que usted compra ya no tiene nada. Según los principales dirigentes del Colegio Médico Dominicano, en caso de que no haya una solución en las próximas horas, ya a partir de la próxima semana, tres provincias del norte del país serían paralizadas. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.